¿Qué documento es peor? Voy a preguntarle a Pedro Pedro David Deutano Deutano ¿Y en vayas camionetas? Apenas no en vayas ¿Puedo entender? ¿Qué es el documento? Apenas no en vayas Apenas no en vayas ¿Puedo saber? ¿Y tu vas a ir a la barra? ¿Puedo saber? Iban a la barra ¿En tu barra? ¿Puedo saber algo? ¿Puedo saber algo? ¿Puedo ver algo? ¿También? 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 ¿En dónde tienes el documento? ¿No? ¿Es para dónde? ¡No, no es para dónde has hecho la información! ¿También? Ahora ve lo que tienes documentos que llevan a mandarme... ¿No se puede? No te lo he hecho. No te lo he hecho, no te lo he hecho. Si te lo he hecho, no tienes documento. ¿También? Si quieres escoger los documentos de mi casa. Ya me llené, ya me llené, ya me llené, ya me llené.